Comenzó Ramón Peco recordando y agradeciendo la colaboración prestada por los antiguos patrocinadores de la temporada anterior. Promociones Renova 1 de la Solana, Bipolman y sin olvidar a la firma Bodega Natural de Tomelloso. Agradecer al tejido empresarial de Manzanares que en esta ocasión se ha involucrado con el deporte local federado. Saben ustedes que en temporadas anteriores teníamos otros sponsors, otros patrocinadores, a los cuales quiero mandarle un saludo, un recuerdo, porque estos son clubes agradecidos. Tras reconocer la importancia que supone contar con patrocinadores que invierten parte de sus beneficios en fomentar la práctica deportiva, destacó que este año han sido varias las firmas locales que habían apostado por el mundo del valor humano. Aunque están solo tres, de ellas hay otras muchas detrás que con su necesaria colaboración hacen posible que los cuatro equipos federados del club salgan adelante y sean la referencia de la Escuela Municipal Deportiva de Valor Mano, que también gestiona el club. Uno de los tres únicos clubes de la región que posee todas las categorías, tanto en deporte base como en competición federada. También dio las gracias al principal patrocinador, no solo del Valor Mano, sino de todos los clubes del municipio, el Ayuntamiento de Manzanares, que año tras año siga apoyando con convicción la labor desempeñada por todos los clubes de esta ciudad. Sería injusto olvidarme del mayor esfuerzo que tiene el deporte, no el Valor Mano Manzanares, sino el deporte local federado de Manzanares, que es el excelentísimo Ayuntamiento de Manzanares a través de su variedad de deportes. Mi agradecimiento porque una vez más insisto en que sin su colaboración sería imposible que los clubes federados saliésemos a competir año tras año. Tomo la palabra Miguel Ángel Martínez y a continuación Juan Gabriel Martínez. Quienes manifestaron el esfuerzo que para ellos supone patrocinar un equipo, sobre todo en tiempos de crisis, pero que al final se habían decidido en dar el paso y apoyar al mundo del Valor Mano con mucha ilusión. Siendo un equipo de aquí, de la población, del pueblo, pues hemos intentado hacer un pequeño esfuerzo y aportar nuestro pequeño granito de arena, que bien, pues pienso que será agradecido por todos los jugadores y por todos los habitantes de esta población. Construcciones Marefe ya han venido colaborando con el club en las últimas temporadas, pero también lo había hecho intermitentemente durante varios años, con los que cuenta el club de Valor Mano, que son más de 30. Martínez recordó su colaboración con el mundo del Valor Mano, que empezó a mediados de los 90, cuando Manolo Jiménez, ya fallecido, era el tesorero del club. Por parte de Construcciones Marefe ya hace varios años que también estuvimos bastante involucrados, cuando estaba Manolo Jiménez y que en paz descanse. Y luego una época se abandonó y ahora, aunque la cosa está difícil, porque estamos en una época de crisis y demás, pues creemos que hay que apoyar, echar un poco el granito de arena en lo que podemos las empresas de manzanares en el deporte manzanareño. El acto terminó con la entrega de una camiseta de juego a cada patrocinador por parte del señor Peco, dejándose de entregar la tercera al estar ausente la firma AMS, y suministros industriales, como hemos comentado, por problemas de agenda. Miguel Martínez, gerente del CHEF en Manzanares, al finalizar el acto se mostró contento porque se estaba ayudando a un club de manzanares y se estaba potenciando la práctica deportiva de un grupo de chicos de esta ciudad que están realizando deporte y llevando el nombre de Manzanares a las cotas más altas a nivel regional. La verdad que yo estaba deseando aportar, pues lo que hemos dicho, he hecho una ayuda al equipo de aquí de Balonmano y hablando con Ramón me lo propuso y la verdad que me decidí enseguida por apostar y apoyar al deporte de manzanares. Sí, la verdad que son tiempos difíciles porque está todo como está, un poco más flojito, pero bueno, que no hay que perder el apoyo al deporte, que siempre es lo que lleva a buen fin. Juan Gabriel Martínez, gerente de Maresbe, una empresa que colaboró con el Balonmano hace ya algunos años, también se mostró contento de volver a realizarlo, aunque la situación era bien distinta en la primera época a la actual. Construcción de Maresbe, al igual que al restaurante CHEF, les hubiese gustado poder colaborar de forma más importante en lo económico, pero la situación les obliga a hacerlo con mucha más voluntad que aportación económica. Volvemos con ilusión y con ganas de echar una mano en unos tiempos que son complicados para todos, como he comentado antes, y que son difíciles, pero con ilusión y con ganas de ayudar y echar el granito de arena que podamos echar entre todos. Que las empresas de manzanares son las que tienen que apoyar por el deporte de manzanares y aunque son tiempos difíciles, pues un poquito más unas, un poquito menos otras, pienso que las empresas de manzanares son las que tienen que apoyar el deporte de manzanares, no empresas de fuera o que siempre son bienvenidas, pero mejor alguien de aquí que apueste por lo de aquí. La lectura más importante del acto que organizó el Balonmano Manzanares pasa porque el empresariado de esta ciudad ha realizado una apuesta clara por el deporte de manzanares, que esa ayuda vale para que muchos chicos y chicas de esta ciudad puedan hacer deporte y puedan apostar por una vida más sana. Ojalá lleguen tiempos mejores y las ayudas aumenten y podamos ver un equipo de esta ciudad en las competiciones más altas a nivel regional.